Así, en escombros, quedó la humilde casita de Edith Cayú y su familia, ubicada en el sector Lenín Moreno, cuando la noche de este lunes 4 de octubre, el fuego de un voraz incendio, acabó con la mayoría de sus pertenencias. Su hija Nantar nos contó cómo sucedió el lamentable hecho. Ayer en la noche, por ahí tipo 8, 9, se originó un incendio. Pero estábamos descansando tranquilamente y no nos fijamos ni tampoco nos dimos cuenta por qué motivo se originó el incendio. Y nosotros nos quedamos bien dormidos, mi mami estaba en su cuarto practicando sus tareas. Mi tía, mis hermanitos y mi hijo y yo estábamos descansando en nuestras habitaciones. Cuando de repente a eso de las 9, sentimos que los vecinos de al lado estaban que gritaban. Entonces nosotros de la desesperación nos levantamos y vimos todito el fuego ahí dentro de nuestra casa. Nosotros nos pusimos nuestras pocas cositas que avanzamos a sacar. Lo que era más importante era sacar a mi hijo y a mis hermanos. Salimos desesperados. No avanzamos a sacar nuestras ropas, nuestras cosas. No avanzamos a sacar y se nos quedó el dinero. Y cositas de valor que hemos logrado tener durante el tiempo que hemos trabajado con mi mami. Se nos perdió todito y como ustedes pueden ver, como lo ven, se nos acabó todito, todito, todito. Tanto tiempo de esfuerzo para tener una cahuachita así como la teníamos y lo perdimos todos. No sabemos cómo se originó el incendio ni nada por el estilo. Pentajosamente, todos salieron ilesos, sin quemaduras, expresó Edith Cayú. Gracias a Dios no nos pasó nada. Salimos con vida, lo importante. Bueno, todos tenemos que aceptarlo porque Dios lo agrada así. Gracias a Dios mis hijos están bien, aunque un poquito asustados, pero ya tenemos que acostumbrarnos. La gente del sector Lenín Moreno es muy solidaria y por ahora le han dado posada ante esta inesperada desgracia. Nos contó Edith Cayú. Gracias a Dios este pueblo es bien humilde, pero bien unido. Nos dieron una posada por la vecindad y ya nos pusimos a descansar. Ahorita estamos sin desayuno, sin almuerzo. Estamos viendo un lugar donde vamos a poder ubicarnos para Dios hacer algo para mis hijos. Esta familia necesita de la ayuda de todas las personas de buen corazón. El Cefas ha entregado ya las primeras ayudas urgentes. Gracias a Dios los Cefas ya nos dieron algunas ollitas y ya nos dijo que nos van a apoyar. Bueno, la intención no ha sido que la casa se enciende para recibirlo, pero bueno, así lo agrada el Señor. Y la gente que tienen esa amabilidad, ese humilde amor, ese humilde corazón que tengan, que nos apoyen, bueno, sería que Dios les bendiga. Nantar expresó que está dispuesta a recibir la ayuda que generosamente quieran brindar las personas solidarias. Yo quisiera decir a esa gente de buen corazón que tengan, que sepan colaborarnos. No, así no sea mucho, pero por ahora las cositas que nos quieran dar, sea ropita, sea comida, a nosotros nos va a hacer mucho servir. Entonces yo hago un llamado a la comunidad que por favor, si desean colaborarnos con alguna cosita, como ustedes ven nuestra familia se nos acabó todito, no tenemos nada. Y es una tristeza, imagínense, a veces hay personas que tienen y a veces no valoran. Y a mí me hace mucho, mucho, mucho dolor perder mi casita porque con mi mamá trabajábamos, madrugábamos, me he dedicado a estudiar. Se nos perdió todo. Que tengan ese buen corazón de podernos ayudar, darnos cualquier cosita. Tal vez cualquier cosita que nos quieran dar, para mí es mucho servir, para mi familia que lo necesitamos en este momento. Tal vez seamos nosotros, tal vez sea mañana otra persona. Hay que siempre darnos la mano como hermanos, hijos de Dios que somos. Quienes quieran ayudar pueden acercarse personalmente al sector Lenín Moreno, más adentro de la Nueva Jerusalén, en la parte norte de la ciudad de Macas, y dejar la ayuda voluntaria o comunicarse al número que asoma en pantalla. Para cualquier información, al teléfono 09-91-96-78-63, o si no, al 09-80-63-39-89. A los señores autoridades, lo que más podemos acudirnos a ellos, y los hermanos que tienen ese corazón de humilde, que tengan ese amor. Bueno, yo sé que no les estamos pidiendo, porque algunos que a veces se molestan, y no sería tanto también, pero yo sé que hay algunos hermanos que tienen un corazón, tienen un corazón muy profundo. En este momento que yo me encuentro en este dolor, yo sé que están uniéndose a mi dolor. Y yo confío que en ese amor que tienen, nos puedan entender. Y yo con mis hijos estoy pasando hoy, puede ser hoy por mí, mañana puede ser a ellos también. Les pido a los señores autoridades, y que a todo el pueblo, que si tienen ese amor que nos podían colaborar en este momento que yo me encuentro. Para cualquier ayudita que nos quieran dar, el número de teléfono es 09-9196-78-63, o al 09-80-63-39-89. Número de teléfono, celular claro. Por favor, se los pide de corazón. Nos quedamos vacíos, yo no puedo expresarme, porque no sé ni qué puedo pedir también, porque luego van a decir que estoy pidiendo por mi emoción, o no sé. Entonces esperamos que sea todo lo que los hermanos tienen ese amor. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.